No son los telestes que yo me estuve viendo, ni los de Barlay. Después que yo cumplí mis sueños, deprimida, señores. Veanme goda ahora. Hasta la licuadora empeñe. ¿Cómo, hijo? Te vas a hacer una terminoplastia y así, mi amor, porque yo puedo y quiero y me da mi gano. Ahora empeñamos una cuanta cosa y nos pudimos operar. Veanme goda ahora. No se me ha dado la oportunidad. Ustedes saben. Como ustedes sabrán, yo me operé. Y no me subí ese contenido para las redes. Y la que tiene el privilegio de subir todo eso es cara. Y ya ustedes saben, van a ver todo desde el día uno hasta ahora. Pero tienen que suscribirse en el YouTube de La Loca. Bye, mi gente. Y la que soporte. Hace cuatro meses. Cuatro meses. Voy a cumplir cinco y día ocho. No hemos subido ese contenido a las redes. Yo no, porque yo no soy influencer en el que me sé de estar. Entonces ya lo voy a subir para que el doctor le dé un descuento. Ella te va a hacer los zen. Ese día yo tenía una fiebre como que era yo. ¿Unos días? Yo llegué, di que temprano. Pero los tempranos míos son un poco extraños. Me llevé a estar ahí un rato. Y después fueron a recogerla. A la pequeña inquilina. Y estábamos muy bien, felices y contentos. Y luego que llegaron a buscar. La ex gorda. La ex gorda, muy bien. La enfermera le dijo. ¿Y qué es lo que tú te vas a hacer, Tazuta? Pues que ya tengo cara de desesperada. Tenía cara. ¿No te zapadó? Aquí algunos de los medicamentos que le iban a suministrar. El único dolor que quiero en mi vida. Si ustedes no escucharon eso, devuélvanlo. Ey, una dura. Una dura la niña. Ese enfermero nos atendió full bien. Ay, uno lleva muchísima vida, eh. La gente sube a la vida y tiene... La ex gorda. ¿Tienes acá que en la casa de la operación, verdad? Sí, ellos tienen. Esta misma. No, por ejemplo, si tú te quieres quedar aquí mismo y que te atiendan los... Porque los dos primeros días son el mismo tiempo. Y te ponen medicamentos. Ahí estábamos llevando vida en las redes de una que se operó y la subió y etcétera, etcétera. Y picotea y picotea, mi amor. Nosotros no nos callamos nunca. Ahí van a ponerle un poco de oxígeno porque los gordos se asfixian a veces. Ahí más cable y más burrundanga. Eso es para la circulación de las piernas para que no se le hagan trombo. Muy chulo ese dispositivo, mi amor. Esa gente son modernos y es todo y es todo. Muy... Y nosotros desesperados que nos buscaron. Tuve que buscar a la Yuli para darle un poquito de esteta. Y ahí estoy yo mudada, parcialmente mudada. Me dio un poco de hambre y fui a comprar unos dulces a lavar el polo. Porque ustedes saben que más comió no pienso. Entonces yo tenía que estar con mi cerebro en óptimo funcionamiento para atender esa operada. Señores, pero miren, ahí están llevando el oxígeno. Nosotros duramos tiempo ahí, señores. Nosotros duramos mucho tiempo. Ya la metieron a hacer la cirugía como a la 8. Véanme gorda ahora, que no me vengan a ver. Le acabé con Dios. Bye, gracias. Yo quería decir que aparenta que yo estaba feliz, señores. Pero yo estaba más sotá que una chiva pariendo. Véanme gorda ahora. No me vengan a ver. Y cuenta la leyenda que esa fue la última vez que vimos la espalda gigante de esa niña. Ay, yo, 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 yo como con un nudo loca por llorar. Adiós. Vayan cambió. Dile, dile. Hasta luego, va a ver. Y vamos con nuestras niñas. Ya que ella había llegado, mi amor, esa moja la sacaron tardísimo a la día y pico de la noche. Mira, mi amor. Mira, ay, loca, ay, Dios mío. Mira, mira, mira. Una mami. Dile. Prepárense, ya no hay gorda. A mí nadie me diga gorda. Ay, mi madre, Señor Jesucristo. Ay, Epi. Ay, loca. Eso sí, señores, que esas mujeres cuando la operan quedan como que la matan a agarrotazo, a palo, a trompa de trayones. Oh, Padre Dios. Ese era el primer masaje ahí. A ella no le dolía porque esa tipe fuerte, increíble. Ella decía, el único dolor que yo quiero sentir en mi vida. Mira, no me duele nada. Dale para allá, que eso no es nada. Tienen toalla sanitaria, ¿verdad? Ay, uno ve esas cosas, señores, botando sangre que uno se asusta. Porque esa sangre sale como que ya te sale como que le dieron una puñada a Dios libre a uno. Yo le ponía esa bombita ahí para que vaya viendo la capacidad de sus pulmones. Y sin me doy cuenta que era una... Aquí con la justa. Y aquí era la segunda vez que ella se paraba. Me le dio un mareo, yo me di un suto grandísimo. Ese drenaje está mal, mira. Vamos para afuera, sí. ¿Qué te bajó? Está bloqueado. A ver, Yuli. Y esta loca estará del mismo tamaño. Está incómoda, loca. ¿Te querías sentar allí adelante? Está alta. Va, pasa y ya te vas a sentar allí, ¿verdad? Ajá, déjame bajar. Ay, me hemos dado que dar, ¿verdad? No quiero ir por allí donde te vea la gente. Mira, ay, Dios mío. Está bien, mi amor, yo te he vendido. Atrás, ahí. No, que yo no me opero porque no me gusta. Mentira. Mentira. Claro que te gusta lo que pasa, que tú no tienes los cuartos para murcharte, linda. Y la gente me dice, ay, tú sí estás linda. Ay, tú sí estás flaca. Y yo sí me opero, señores. Porque imagínese, eso es obvio. Y eso no se puede esconder. Yo no, no son los telestes que yo me estoy bebiendo, ni los de Barlay. Señores, yo no rebajaba. Hacía una dieta y era magua y dejaba de comer, señores, pasando hambre. Y había muchas que me criticaban mis piernas. Que, ay, esas piernas tuyas tan, mira, flaquita, tan fea. Ay, tú no tienes nalga ya. Me criticaban, señores. Señores, y toda flácida y toda, toda máscara. Después que no paro, señores, ustedes saben. Y yo quería operarme de hace mucho. No se me ha dado la oportunidad. Ustedes saben. Entonces, Iván, cuando aprobó el préstamo, empeñamos una cuanta cosa y nos pudimos operar. Señores, lo lindo del caso. Oigan. Porque la gente cree que uno le pide opiniones. Señores. Si la gente, si uno no le pide opiniones, no opine. Que uno no le está... Con un hijo, te va a operar. Con un hijo, te va a hacer una terminoplastia. Y así, mi amor, porque yo puedo y quiero. Y me da mi gano. Yo me acuerdo cuando yo me fui a hacer el examen de... Iba a decir que... De la prótata. De una evaluación cardiovascular. Y me dice la doctora. Y tú te vas a hacer un abdomen. Con una sola bebé, yo sé. Señores, porque díganme. Uno no le está preguntando. Ustedes, porque no le... Cuéntanos, ¿cuál fue la parte más difícil? Si fuera de los masajes, en algo con tu familia. ¿Cuál fue la parte más difícil o cirugía? Bueno, lo primero fue que me dio depresión, señores. Después que yo cumplí mis sueños, deprimí la, señores. Ustedes saben por qué. Bueno, se ríe ahora. Pero los gritos que yo di en con día, vean. Lo primero era que yo no podía estar con mi hija. No podía caigarla, no podía dormir con ella. Eso fue lo más, lo que más duro me dio. Segundo, los masajes. ¿Duelen, duelen? Duelen mucho, pero ese dolor vale la pena. Pero lo que más me marcó fue que yo no podía estar con mi hija. Y que ella cumplía años. Cuando ella cumplió años, yo estaba operada, señores. Ya ustedes saben. Pero no me hagas arrepentir. Ya todo, todo sacrificio se convirtió en felicidad. Claro. Cuéntanos un poco de los recursos económicos. Porque la gente dice, ay, que una cirugía, bueno, una cirugía vale 50 mil pesos. Un ejemplo. Que no fue 50, ¿verdad? Claro que no, señores. Hasta la licuadora empeñe. Señores, lo primero es que los medicamentos se gastan mucho dinero. Los masajes se gastan mucho. El punto es que si usted se va a operar, tiene que por lo menos buscar 100 mil pesos adicionales. O 150, depende. Porque yo, gracias a Dios, no me puse mala. Pero hay muchos que vuelven para atrás, que tienen que ir para la clínica de nuevo. Y es un gasto mayor. Pero se gasta mucho dinero. Yo la licuadora no la he sacado todavía, señores. Señores. Tú es que yo puedo operar. Y si opere, señores. Que uno no se arrepiente. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Que solicite el préstamo en el banco, lo primero. Si quieren, yo hasta le firmo, garante soy, señores. Y que no se van a arrepentir. Es el mejor paso. Que nada de miedo. Nada. Si uno se murió, señores, quedó el final. Despídete de tus seguidores. Bye, fam. Mami, modeladito. Te quiero. La huya de la loca. Wuuuuh. Bye, fam. La niña te encendía, se me pega como un tatu. Yo te...